chicos estoy grabando porque, ya se, hoy día ya se que es viernes este dibujo me no me van a escribir pero de verdad este no, el otro que vemos que he oculto lo dibujé el miércoles de verdad hoy día es viernes de Dipla por favor, lo siento si es verdad, es verdad ve la fecha, la fecha ahí dice, dice 15 del 8 de 2018 aquí tengo algo, aquí tengo mi cajita, descansando también, voy a hacer unos stickers para el telegrama intentaré, escuchando el fonsi, esta foxy, bueno que tengo también, una arte de freddy también pero de verdad, viernes, llevo por un mauro, no te voy a hacer el Batman por mi intentaré subirlo hoy día, intentaré, este grabando con el otro celular el otro celular me estoy cargando no, voy a, voy a, espérase, espérase ya me lo quedo acá, ahí está hola, ah, lo sí bueno, tiene, está webteantializando no es shitpot, estoy diciendo de verdad oye, yo la, yo la cree esta vez, esta fecha se lo dice a mi amigo Rinoza a la Isabela, a el guionista, yo hablo del Rinoza hoy día, es, viernes, de Babo Mauro estaré activa en el camino, y eso yey, que es Shakira viva Shakira viva Shakira en serio, estaba dibujando estos dibujos de la casa y tal, en mi encamita uno, ¿qué está haciendo? algo que está haciendo hoy no se metan esto es africa eh, eh, guau que, que hago con mi mira aquí va a ser una base para, para luego subir ah, luego dibujarlo en digital y luego ah, dibujo, luego grabarlo digital y eso no tengo cosas de edición aquí en este celular, lo tengo en el otro celular y eso, chao